Hoy es lunes 28 de diciembre del 2020 y estas son las noticias más importantes del día. Supermayorista Vital realizó la donación de mil cajas navideñas con 16 productos alimenticios de primera calidad que serán entregadas a las familias que asistan a comedores y merenderos de la red del Banco de Alimentos en la localidad de Virazoro. Con un fuerte operativo policial de custodia, el camión refrigerado con 3.150 vacunas ante COVID-19 llegaron a corrientes a las 3 de la madrugada, siempre seguido por patrullas. El vehículo se dirigió hasta una droguería ubicada en Ruta Nacional número 12, al lado del complejo Boca Unidos. El martes comenzará el plan de vacunación en todas las provincias argentinas. Las vacunas serán provistas por el Estado Nacional y el plan de vacunación es gratuito, voluntario e independientemente del antecedente de haber padecido coronavirus. Un grupo del Comité de Crisis del Hospital Dr. Miguel Susini se trasladaron a la localidad de Colonia Lievic, donde realizaron 20 testeos epidemiológicos al personal hospitalario, dando como resultado negativos. A través del programa Manta del Ministerio de Cultura de la Nación, 70 artesanas y artesanos de Mercedes, Goya, Capital, Concepción y otras ciudades de corrientes serán beneficiados, buscan garantizar la inclusión financiera y permitirá fortalecer su potencial exportador. A través de la Dirección de Cultura de Apóstoles, lleva adelante talleres barriales de elaboración de pan dulce, actividad realizada por las fiestas de fin de año, con una participación de 300 vecinos de distintos barrios. Un médico que prestaba servicio de guardia en el hospital de Campaña y que contrajo COVID-19, murió ayer, según lo informó desde el hospital Vidal, lugar donde se desempeñó como terapista. El parte epidemiológico de la provincia consignó que en las últimas 24 horas, se registraron 149 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 137 corresponden a personas que residen en Capital, 3 en Paso de los Libres, 3 en Ituzengó, 2 en Esquina, 1 en Goya, 1 en San Cosme, 1 en San Luis del Palmar y en San Roque. El Servicio Meteorológico Nacional indica lluvias para este lunes 28 y la temperatura rondará entre 22 grados de mínima y 35 grados de máxima. Farmacia de turno, Itatí.